Háblanos por favor de tu experiencia en el arte terapéutico para las personas que han pasado los 70, 80 años de edad, que son una población a quienes nosotros como sociedad debemos cuidar y proteger de la mejor manera posible porque tarde o temprano también llegaremos a ser parte de esa población. Bueno, he tenido experiencia en asilos y con Arborera con un proyecto de integrarlo a los servicios que puede dar un centro así. Sin embargo, no es tan fácil contemplar eso en un país como este todavía, a nivel que se está haciendo en otros lugares, cosa que yo sí siento que es urgente e indefensable. Primero que nada, mi actitud explorativa de mí mismo revela lo que no sé si para todos, pero yo creo que para muchos, el arte también es como una terapia para el artista mismo. El artista mismo necesita el arte en forma terapéutica para existencialmente sostenerse y expresarse y ser. Entonces hay un aspecto terapéutico en el hecho de estar conectado en su placer artístico. Yo le llamo la transfiguración psicológica. O sea, si un poeta está en un momento de escritura y está sintiendo las palabras y el verbo, está sintiendo las frases, que está en un momento de transfiguración psicológica. Pasa ese tiempo y lo que ha escrito es una maravilla, es un encuentro, se ha transfigurado, se ha encontrado con su medio. Un eguren, por ejemplo, un vallejo, o sea, y tantos otros poetas por ver el Perú. Si un pintor está también con los materiales, pongamos, si es dibujante, dibujante, si es colorista con los colores, está en un momento de conexión, se transfigura psicológicamente y la obra va a ser un encuentro entre el artista que está pasando y esas posibilidades de que la obra se plasme. Así han sido creadas composiciones musicales maravillosas. Y ahora voy a pasar a la idea de las experiencias con las sesiones con personas de la tercera y cuarta edad, personas de 100 años, de 90 años, y cómo es que la creatividad y el arte es tan beneficioso para la calidad de vida de esa población. Nosotros tenemos en nuestra memoria todas nuestras edades, es nuestra experiencia. El hecho de que las tengamos guardadas en nuestra mochila de memoria, en nuestros recuerdos, las emocionales son las que están ahí más fuertes. Vamos a tener traumas, vamos a tener malestares, dolores, pero también vamos a tener momentos de gozo, vamos a tener momentos de júbilo, vamos a tener momentos en que hemos sentido unas alegrías cuando éramos muy pequeños. El niño interior, por ejemplo. Entonces, una de las cosas que yo tenía como referente eran mis experiencias de enseñando niños, cómo es que se encendía cuando enseñaba adultos mayores. ¿Por qué? El momento que ese adulto mayor se conecta con su niño interior, a veces rompe con prohibiciones que tenía de los 5 años. Por ejemplo, no usar la mano izquierda y de repente te encuentras con una persona, pero ¿puedo usar la mano izquierda? Esté en 85, no se sabe si va a vivir más y todavía está con la prohibición. O sea, no, y si se me ensucia esto, no. Es decir, yo tenía que hacer sesiones y decirles, acá no se va a poner nota, acá se parece más el recreo que al dictado de clase o a la clase de evaluar. Pero no tengan miedo, yo estoy aquí. Y sí te tienes que dar pautas y tienes que proteger, tienes que ver en qué momento apoyas, pero también en qué momento dejas libre para que la persona escoja, elija. Tenga la alegría de decidir y tener cierta emoción, porque esos estados también son de conexión. Si se trata de sesiones para personas, la población hay que identificarlas para poder diseñar estrategias. Yo pienso más en estrategias que en curso técnico especializado, porque al final ni los niños ni los de la tercera edad salen directamente a vender sus productos hechos. Yo estoy buscando otra cosa, estoy buscando enriquecer a esa persona con una experiencia interior, una experiencia propia, que le vaya a aportar a su persona. Eso a veces no es comprendido, porque ¿cuál es la utilidad práctica? Claro, en un asilo, o en una casa de reposo, o en una habitación donde no... Pero los niños, y los de la tercera edad, se da la experiencia de la creatividad en una mayor alta pureza, en un mayor grado de pureza. Exactamente. Y puedes ver cómo es que se moviliza con pureza esa fuerza. ¿Por qué? Y puedes ver que la persona se está haciendo a ese momento como un momento para alegrarse, para expresarse, para estar comunicándose consigo mismo también. Es un momento que podría parecer hasta sagrado, sea por lo que. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.